Hola, soy Claudia de Inmoto Performance. La clase que traigo es la sexta de la serie para permanecer sentados confortablemente. Esta clase te permitirá darte cuenta hasta qué punto tu espalda, tu tronco, tus piernas e incluso tu cintura son responsables de la libertad en tu cuello y de la movilidad. Vas a encontrar luego de la clase que tus hombros están más emplazados, más bajos y que tienes mucha más libertad de movimientos en el cuello. Es una clase corta, así que la puedes hacer a veces por intervalos, por segmentos. Cuando estés en tu oficina, por ejemplo, en algún descanso, es algo que se puede hacer sin demasiado tiempo. Bueno, vamos a la clase, te la muestro. Siéntate cómodamente en el medio de tu silla y lejos del respaldo. Pon tus pies planos sobre el suelo y sostén tus brazos directamente a los lados de tu cuerpo, como formando una cruz con tu cuerpo. Las manos están a la altura de los hombros. Mira directamente hacia adelante, como si miraras al horizonte. Y manteniendo la nariz siempre hacia el frente, es decir, la mirada hacia el frente, inclina tu oreja derecha hacia tu hombro izquierdo y observa cuán cerca de tu hombro puedes llegar. Y haz lo mismo del lado izquierdo. Inclina tu oreja izquierda en dirección al hombro izquierdo y observa cuán cerca de tu hombro puedes llegar. ¿Qué te parece? ¿Estás usando tu cuello solamente? ¿O está participando tu tórax, tu homóplato, tus costillas de este movimiento? Tal vez sientas que participa también tu pelvis o no. Simplemente observa. Cualquiera de las dos formas en que lo hagas está bien. Simplemente observa. Observa eso. Observa cuán lejos o cuán cerca, mejor dicho, puedes llegar de tu hombro derecho y de tu hombro izquierdo con tu oreja. Luego déjalo un minuto, baja tus brazos, descánsalos un momento. Y ahora levanta el brazo derecho hacia el techo, la palma de la mano mirando al techo, y acércalo a tu oreja derecha lo más que puedas. Fíjate si puedes tocar con la oreja derecha la parte interna de tu brazo. Y con tu cabeza, empieza a deslizar tu cabeza un poquito en dirección al codo y en dirección al hombro. No mueves el brazo sino que mueves la cabeza. Haz algunos movimientos, no demasiados. Haz movimientos que no tienen que ser grandes, pero sí tienen que ser delicados. No hagas esfuerzos. Recuerda que eso es un principio trascendente en Feldenkrais. Y déjalo. Es cuestión de hacer solo algunos movimientos, no mucho. Baja tu brazo, descansa un segundito, y luego vuelve a elevar tu brazo derecho, colocarlo de la misma manera que antes, tocando con la oreja derecha la parte interna del brazo. Y ahora lo que vas a mover hacia arriba y hacia abajo es el brazo. Es decir, ahora la cabeza se queda quieta y el brazo se desliza un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, como alejando el codo y acercando el codo a tu oreja. Por supuesto que no flexionas el codo. El brazo se mantiene recto. El movimiento está en el hombro. ¿Sí? Y haz algunos movimientos. Lleva tu brazo tan alto como puedas y tan abajo como puedas. Observa la amplitud de ese movimiento, pero no llegues a forzar. Y después de algunos movimientos, simplemente baja tu brazo, descansa un momento el hombro, ten una percepción general de cómo estás ahí. Y vuelve otra vez a levantar ambos brazos a los costados de tu cuerpo, formando cruz con el cuerpo. Y otra vez, manteniendo la mirada hacia el horizonte y la nariz hacia adelante, es decir, sin girar la mirada, ni a derecha ni a izquierda, lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho. Y observa si ahora se acerca un poquito más. Y compara yendo también hacia el lado izquierdo. Compara la facilidad con que vas hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo con tu oreja izquierda y con tu oreja derecha. Y observa con cuál de los dos lados sientes que llegas más cerca entre el hombro y la oreja. Y ahora repitamos esto mismo con el brazo izquierdo. Así que levanta tu brazo izquierdo. Pégalo a tu orejita de izquierda. Y ahora el brazo no se mueve, pero la cabeza desliza un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba. Es la oreja que se desliza un poquito por el brazo. Lo estás tocando. Pero tu mirada se mantiene hacia el frente. Y mueves un poquito la cabeza en dirección al codo y un poquito la cabeza en dirección al hombro, rozando con tu oreja la parte interna de tu brazo. Haz algunos movimientos. Nada más. Y déjalo. Baja el brazo. Descansa un par de segundos. Respira plácidamente y vuelve otra vez con el brazo hacia arriba, pegadito a tu oreja izquierda. Y ahora desliza el brazo. Abajo. Arriba. Asegúrate que hay un contacto entre el brazo y la oreja o la parte lateral de tu cabeza. Y ve tan hacia abajo y tan hacia arriba como puedas con tu hombro, de manera que el codo se aleja y se acerca a tu oreja izquierda. y después de algunos movimientos simplemente bajas el brazo y lo dejas. Lo dejas. Te tomas unos segunditos para descansar. Y nuevamente vuelve a hacer la comprobación. Vuelve a poner ambos brazos en forma de cruz a los lados de tu cuerpo y vuelve a inclinarte hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y observa si llegas un poquito más cerca cada vez con respecto a cómo lo hacías al comienzo de la clase. Déjalo. Baja tus brazos un segundito. Y ahora otra vez. Levanta el brazo derecho hacia el techo. Pégalo a la oreja. Haz como una especie de paquete donde cabeza y brazo están pegaditos. y entonces empieza a dibujar círculos con tu brazo en el techo. Y asegúrate que ese círculo lo haces con todo el tronco. Es decir, es el brazo. Es el brazo, pero como está pegado a la cabeza y la cabeza está unida a la columna, de pronto todo tu tronco está involucrado en el movimiento y estás yendo hacia adelante, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia la derecha, en un gran círculo, tan grande como puedas, sin que tus pies dejen de estar en contacto con el suelo. Mantén tus pies apoyados firmemente en el suelo, planos, y realice esos círculos. Cambia de orientación, cambia la dirección del círculo y luego ve hacia un costado, inclínate hacia el costado derecho y ahí en tu costado derecho, siempre con la cabeza y el brazo como si fueran un paquete, dibuja en el aire tus iniciales, pero deja que intervenga todo tu tronco en el dibujo de estas iniciales, todo, todo, todo el tronco. Una vez que haces esto, subes otra vez con el brazo, lo bajas y lo dejas. Descansa un segundito y ahora repite la operación con el brazo izquierdo. Así que el brazo izquierdo se pega a tu oreja izquierda y comienzas a hacer un círculo con todo el tronco en el techo, como si tu brazo o tu mano fuera un pincel capaz de dibujar un círculo en el techo. Haz el círculo tan amplio como puedas sin que los pies se despeguen del piso. ¿Sí? Observa. Observa cómo vas cambiando el apoyo de tu pelvis en la silla, cómo tu tronco se puede inclinar en todas las direcciones y luego ve hacia el costado izquierdo, inclínate hacia la izquierda sin despegar tu cabeza del brazo y dibuja tus iniciales. Pero en ese dibujo involucra toda tu espalda, tu cintura, todo el tronco además del brazo y una vez que lo hayas hecho, las iniciales de tu nombre, vuelves arriba, luego bajas el brazo y te tomas un par de segundos para descansar. Solo un par de segundos porque no hemos hecho tantos movimientos. ¿Sí? Y ahora lleva tus brazos hacia arriba y ambos brazos cerca de las orejas y cruza tus manos de manera que una mano pasa por delante de la otra y luego entrelazas tus dedos y así con las manos entrelazadas comienza a mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás entre tus brazos de manera que con las orejas y con la parte lateral de la cabeza estás tocando acariciando el lateral de tus brazos y una vez es como que la cabeza sale hacia adelante por entre los brazos y otra vez es como que sale hacia atrás por entre los brazos. estás como cepillando el interior de tus brazos con los costados de la cabeza deslizándola hacia adelante y hacia atrás entre tus brazos. descansa un momento los brazos si lo necesitas y si no cambia el cruce de las manos la que estaba por delante pásala por detrás y repite eso repite el mismo movimiento con este otro cruce de los brazos un par de veces está bien descansa baja los brazos respira cómodamente y por última vez haz el chequeo que hicimos al comienzo de la clase eleva tus brazos estirados hacia el costado de tu cuerpo a la altura de los hombros e inclina una vez hacia la izquierda y una vez hacia la derecha acercando tu oreja derecha al hombro derecho o tu oreja izquierda al hombro izquierdo siempre manteniendo la mirada hacia el frente ¿cómo es ahora? ¿puede tocar tu oreja el hombro? asegúrate de no despegar los pies del piso pero observa porque tal vez ahora el movimiento se haya ampliado y tal vez ahora descubras que no solamente es el cuello sino que todo el tronco está participando de ir con la cabeza hacia el hombro déjalo y comprueba tu sensación general en el cuello y en los hombros y esto ha sido todo como ves una clase corta espero que te haya gustado y si es así te pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube así te llegan más informaciones de nuevas clases hasta pronto ¿cuál es lo que